Siente la cumbia Siente la cumbia Me gustas Cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas haciendo huecas con tu sonrisa Me gustas Que solo espero de tu respuesta para invitarte a bailar la cumbia Yo ni tardo ni perezoso Aguento redes como un buen mozo Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Yo ni tardo ni perezoso Y aguento redes como un buen mozo Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Música 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 Me gustas Cuando pasas un mal trabajo tan lindo y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura Me gustas Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas haciendo huecas con tu sonrisa Me gustas Que solo espero de tu respuesta para invitarte a bailar la cumbia Música Yo ni tardo ni perezoso Aguento redes como un buen mozo Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Yo ni tardo ni perezoso Aguento redes como un buen mozo Y esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Música 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 Música